Buenos días, señor Intendente Municipal Pedro de la Rosa, señor Director Regional del Centro Regional INTA Eduardo Martelotto, al dueño de casa Marcelo Tonchisqui, director de este Centro de Experimentación Regional de INTA tan importante, al resto de las autoridades de Nación de INTA, señor Subsecretario de Ganadería, y ahora queremos, junto a Roger Illani, junto a mi Secretario de Ganadería, estar presentes hoy, aquí, en esta oportunidad tan importante, en que año tras año se siguen sumando expositores, participantes, técnicos, profesionales, estudiantes, productores, para articular justamente en una trama que recién Eduardo Martelotto decía, una red de articulación público-privada que involucra a las universidades, veo a muchos docentes, veo a profesionales del sector, veo a decanos, rectores que están representados hoy aquí, y que lo que tratamos de hacer es generar justamente una red de contención para un sector que tiene crecimiento, pero que tiene muchísimo más potencial de cara al futuro. Córdoba es una provincia que tiene alrededor de 940.000 cabezas de cerdo, que faena alrededor de 440.000 cabezas de cerdo por año, que pone casi el 30% de la producción porcina del país, y que tiene la ventaja de tener condiciones ambientales, como el resto de la Argentina, para que esta producción no encuentre punto de parate de cara al futuro. Creemos que Argentina ha trabajado bien en este sector, en el sentido de lograr recuperar competitividad, de crecer, y de llegar a igualar prácticamente el consumo con la propia producción. Hoy tenemos por delante el desafío también de generar condiciones que permitan conquistar mercados, y obviamente crecer, porque el crecimiento del sector porcino implica también la transformación de la producción primaria, el agregado de valor, la generación de empleo y el ingreso de genuinos dividendos o divisas para nuestro país. Así que creo que desde la provincia venimos simplemente a poner nuestro grano de arena a esto que han organizado también desde INTA, que se potencia año tras año y que seguramente articulando políticas públicas y privadas no va a tener razón para no crecer muchísimo, muchísimo más en los años que vienen. Por eso venimos también a contarles que estamos trabajando desde hace un tiempo con nuestros técnicos y en realidad estamos trabajando con nuestros abogados ahora para poder coordinar algunos puntos de disidencia, pero que tiendan a que la provincia también pueda sumarse en algunos departamentos de la provincia de Córdoba al programa tan importante que tiene INTA, que es Cambio Rural 2 y que permita también que desde la provincia colaboremos económicamente y con recursos técnicos en la suma de este programa que tiene el trasfondo de trabajar por el asociativismo, de lograr la eficiencia productiva, pero principalmente de cambiar un concepto cultural con respecto a la producción de distintos tipos y específicamente a la producción porcina. Simplemente era esto, era traerles el saludo de nuestro gobernador, dejarles un caluroso abrazo y saludo de él, reiterar nuestro compromiso a seguir trabajando y dejar formalmente inaugurada esta undécima muestra de fericerdo y felicitaciones para todos los organizadores porque seguramente la gran concurrencia de gente que hay hoy en esta muestra tiene que ver con lo bien que están haciendo las cosas año tras año y con la gran organización que han tenido para esta edición año 2015. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Ministro de Agricultura, Saladría y Alimentos del Gobierno de la provincia de Córdoba, doctor Julián María López.